Gracias, Presidente. Señores Presidentes, cuyos ministros, cancillos y embajadores. Antes de todo, gracias al Presidente Díaz-Canel y al pueblo de Cuba por el recibimiento acostumbrado de este pueblo de mano. Hablar del aniversario número 14 del ALBA es algo que el pueblo haitiano siempre ha tenido presente a pesar de la situación de Haití, que sabemos que no es un miembro completo del ALBA. Pero la presencia del ALBA en Haití, creo que el pueblo lo ha reconocido. Y lo que han hecho esos dos hombres para el pueblo haitiano, que son los hombres más solidarios del mundo, lo que es Chávez y Fidel Castro, es algo que no hay forma de agradecerle de parte del pueblo haitiano. Nosotros sabemos que hay parte de Haití que han visto un médico gracias a la colaboración cubana y el aporte en el programa de tripartito entre Cuba, Venezuela y Haití. Por eso que ellos han visto un médico. Y hay mujeres que han perdido muchos niños antes porque no tenían salud en esas localidades. Y gracias al ALBA y a Cuba han llegado los médicos a esos lugares que nunca habían visto un médico. Haití, en ese caso, también tuvimos un problema en la zona de Altibonit, donde se han producido muchos aros para el pueblo que comía. Y tuvimos problemas. Y gracias a la colaboración del ALBA, principalmente del Banco del ALBA, y tengo que dar unas gracias a Moncho, nuestro amigo, que en su colaboración han levantado de nuevo la producción de aros y en Altibonit. Y ahora, como viene un nuevo presidente del Banco, que es haitiano, señor Gaúl, espero que va a seguir con el mismo grito para que el aros siga produciendo en Haití. Y también, hace poco, vino el presidente Jovenel Moïse acá a celebrar los 20 aniversarios de la cooperación Cuba-Venezuela. Yo creo que en Haití nunca hemos visto una cooperación tan maravillosa para el pueblo y porque con esa cooperación hemos realizado cosas que jamás ha hecho en Haití. Entonces, por eso que ese 4 de diciembre, el presidente Jovenel, hace una semana, vino acá a celebrar junto con el compañero presidente Díaz Canales los 20 años de colaboración, que es algo el pueblo haitiano siempre va a estar agradecido. Con respecto a Venezuela, presidente Maduro, usted sabe de qué lado va a estar siempre el pueblo haitiano. Y el amor con amor se paga. Muchas gracias.